¡Buenos chavales! ¿Cómo van a la noche? ¿Está bien o qué? ¿Estáis cansados? Con toda la gente que hay aquí No se ha sido con mucho entusiasmo, ¿eh? ¡Estáis cansados, señoras! Muy bien A ver Si yo por ejemplo os hago Dios de puta madre, ¿eh? Muy bien ¡Cállate! ¡Cállate! Si no quiero que me aplaudáis, quiero que lo hagáis Bueno, de verdad que es un verdadero placer, como ya he dicho al principio, estar aquí esta noche con todos vosotros Sois un público de puta madre Y bueno, venga, lo voy a repetir a ver si ahora lo pillé, ¿vale? ¡Venga! Espérate, caliento ¡Venga, que Duckú, québuo que por aquí para mí no hay Politico! ¡No hay libertad, cao, de vidas! ¡No hay libertad, cao, de vidas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!